Telemedellín Radio, Telemedellín Radio, está transmitiendo su señal en vivo desde la sede canal Parque Gabriel García Márquez. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Estamos al aire. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Telemedellín Radio, Telemedellín Radio, Telemedellín Radio. Telemedellín Radio, Telemedellín Radio, Telemedellín Radio. Telemedellín Radio, Telemedellín Radio. Telemedellín Radio, Telemedellín Radio. Telemedellín Radio, Telemedellín Radio. ¿Estás guapas? Hay que venir bien peinado. Por eso te dicen el cenizo del comentario. Por favor. Me mantienes ahí al pelo. Tengo que teñirme las canas. ¿Y a qué se debe tu bronceado? ¿También estabas caminando o tu bronceado es de algo? No, yo estaba paseando. ¿Dónde estabas metido? En Santa Fe, Antioquia. ¿Te fuiste de Puente a Santa Fe, Antioquia? Sí. La gente adinerada. Hay mucha ahí, allá. No, y la gente que va a esa adinerada, la gente que va allá a pasear esa adinerada. Bienvenidos a Voces del Territorio. Recuerden que Voces del Territorio es el programa donde todos los medios de comunicación comunitaria, independiente, alternativa y ciudadana se visibilizan al mundo para dar a conocer sus historias, sus logros y sus proyectos. Juan Gabriel, la gente que nos quiere escuchar, ¿por dónde se puede conectar? ¿Qué plataformas tenemos habilitadas? Lo pueden hacer descargando la aplicación oficial Telemedellín Radio, también en la página www.radio.telemedellín.tv y estamos en transmisión en directo por el Facebook Live. Vea usted, qué juicio, súper bien. La frase del día para comenzar. Hay que ser ligero como el ave y no como la pluma. Paul Valery es un escritor francés que vivió entre 1871 y 1945. Hay que ser ligero como el ave y no como la pluma. Está interesante la frase, me gusta. Los invitados tienen la reflexión antropológica de esa frase en relación con lo que está viviendo nuestro país el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados que ya le pusieron pálidos. Estamos con Alexandra Osorio... Alexandra Osorio, ¿tu segundo apellido? Sanabria. Sanabria. Yo tengo un gran amigo de apellido Sanabria, que es la directora de Comunicando Belén y con Juan Diego Hernández Londoño, coordinador de programas y contenidos de Comunicando Belén. Así es, Duber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, yo creí que nos íbamos ahí con fonomímica. Vos ahí, todo el programa en silencio. Esperando la señal. En radio por señas, ¿no? Tampoco es la idea. ¿Cómo van? Bienvenidos a Telemedellín Radio. Muchas gracias, Lluvia. Los veo con mucho frío. ¿Estaban ustedes en otra ciudad o tienen ustedes el termostato malo con chaleco y todo? No, es para no perder la temperatura corporal que venimos de afuera y aquí con el aire. Calienticos. Pero no está muy bonito ahí con la imagen corporativa de Comunicando Belén. ¿Están ustedes comprometidos? A ver, yo si se ve en pantalla. Sí, claro, ahí se está viendo. Se está viendo en pantalla. Hay que invitar a toda la gente, los amigos, los familiares, toda la gente que quiera entrar a nuestra transmisión y conversar con Juan Diego, con Alexandra, sin decirles cosas bonitas, mandarles ahí, enviarles el mensaje, saludarlos, cobrarles plata. Si les deben plata, cóbreles por ahí, que ese es el espacio para cualquier necesidad que ustedes tengan. Comunicando Belén. ¿Cuándo nació? ¿Cuántos años lleva Comunicando Belén, sirviéndole a la comunidad? Lleva alrededor de... En el 2016, 17 empezó la idea. En el 2017 se inician los primeros ejercicios, digamos que en campo, con la comunidad, y se formaliza el trabajo desde el 2018, pues ya registro, Cámara de Comercio y todo este rollo. Pero aproximadamente cuatro años, cuatro años, cuatro años y medio ya. ¿Sabroso o difícil? Tiene de todo un poco duer. No sé por qué Alexandra te mira ahí. Hay compensaciones. Es un esfuerzo colectivo voluntariado. Ha sido un trabajo de voluntariado de muchos colaboradores, de muchos interesados. Entonces, creo que la experiencia ha sido gratificante en la medida que se han logrado resultados. Eso está muy bien. Juan Diego, desde la parte de programación, de contenidos, ¿qué plataformas, qué están manejando, qué viene haciendo Comunicando Belén en estos cuatro años, cómo ha ido mutando? Bueno, pues nosotros somos un medio de comunicación transmedia, valga pues aquí la redundancia, Duber y las personas que nos están viendo. Entonces, tenemos diferentes plataformas. Tenemos un sitio web, tenemos una emisora virtual, tenemos presencia en todas las redes sociales y los programas los hacemos principalmente a través de Facebook Live. En estos cuatro años y medio que les comentaba nuestra compañera Alexandra, hemos probado con diferentes plataformas y Facebook es en la que mejor hemos funcionado. Tenemos mejor respuesta del público. En este momento estamos cerca de 13 mil seguidores. ¿Me corriges? Muy excelentes, realmente bien. Vamos bien entonces con esta plataforma y los programas los emitimos desde ahí, pensando siempre en que sean contenidos de relevancia para la comunidad, pensando en los diferentes públicos que están en la Comuna 16, pensando en diferentes temáticas, deporte, salud, mujeres, juventud, entre muchos otros que tenemos. ¿Y eso lo tienen organizados por programación, por diferentes contenidos, o tienen unos contenedores? ¿Cómo lo tienen ustedes? Porque a nosotros nos escucha mucha gente que está empezando, que quiere desarrollar el proyecto y ustedes son ejemplos, ustedes son personas que tienen ya una experiencia. ¿Cómo lo tienen organizado? Bueno, pues el gran paraguas, por así llamarlo, se llama Oye Belén, que lo veníamos haciendo solamente con el nombre Oye Belén y desde marzo de 2020 se llama Oye Belén desde casa. Oye Belén desde casa, porque son programas que hemos hecho principalmente... ¿De casualidades? ¿De casa? Sí, pues de casa, obvio. Nada que ver con ninguna pandemia. Una vaina supremamente innovadora. Sí, sí, nos devanamos los sesos pues con este nombre. Sí, lo hacemos principalmente virtual para evitar pues exposiciones durante la pandemia. Ahora pues yo ya tengo mi esquema de vacunación completo, pero eso no es razón para mermar los protocolos y los cuidados. Pero que todo el mundo devacune. Exactamente. Ya Juanga tiene las tres dosis. Las tres. Dos de vacuna y una de la FLA. Excelente. Hay que averiguar dónde es esa de la FLA, a ver si de pronto nos conseguimos el contacto. Bueno, y te contaba entonces, en Oye Belén desde casa, que es nuestro gran paraguas, de ahí se van derivando los diferentes programas. Entonces tenemos Belén saludable, tenemos zona deportiva, tenemos un programa llamado Matiz, de mujeres para mujeres. Qué bien. Parchando con la red. Entre muchos otros programas que hemos venido desarrollando, algunos se mantienen, otros ya cumplieron su ciclo y otros están en gestación en este momento. Aquí nos preguntan en redes, me preguntan por aquí, que la gente me escribe, unos al programa y otros al privado. No me escriban al privado que yo soy un hombre casado. ¿Cuánta gente conforma el equipo, me dicen aquí? Pues yo diría que estamos entre 15 y 20 personas aproximadamente. Sí, hay un equipo base, somos un equipo base de 6 personas, el encargado de la producción de sonido, el encargado de generar contenido escrito, el coordinador de contenido fotográfico de la web, el coordinador general de todo lo que es el relacionamiento con la comunidad, Ricardo Rojas, Camilo, Juan Camilo. Sí, hay que darle cepillo a los compañeros. Sí, hay que darle cepillo, claro. Sí, hay que darle cepillo, claro. Y entonces tenemos a Juan Camilo Valeta en el máster, Ricardo Rojas en todo el tema de relacionamiento con el entorno, a Mauricio Berrillo también que nos ayuda con contenido escrito en la web y con Juan Diego. Luego está Tuti, la Tuti Claudia Amur, ella también hace parte del equipo también de desarrollo contenido pues a nivel de las entrevistas con Juan Diego. Hay ahora también estudiantes que hacen su práctica. Pasantía. Tenemos a Valentía, pasantías, tenemos a Valentina, Manuela y se me olvida la otra de Matizo. No, a tocar, buscar. No, somos como 6 o 8 de base. Bueno, Ana Toro que es una alianza que tenemos que es psicóloga y vive en Estados Unidos y con ella tenemos un espacio de distintos temas de psicología. Y si me lo permites también hay que mencionar a Elvis González que nos apoya mucho desde la parte audiovisual. Audiovisual Elvis González, Juan, el Guariz, otra alianza con la que tenemos todo el tema de contenido, Juan Camilo Chamorro en contenido deportivo. Excelente. Y no, la base. Juan Chamorro. Porque nos apoyamos de muchos estudiantes o beneficiarios de Sapiencia que hacen también sus obras de servicio social. Entonces, realmente somos un equipo articulado con la comunidad. La mayoría, todos de Belén, de la Comuna 16. Gracias. Y aliados, ¿no? Y interesados, se han vinculado también por interés. O sea, como han tocado la puerta y aquí estamos. Por aquí le da me gusta Sandra GR Morales y me encanta con corazoncito Juan Esteban López y nos envía un mensaje. Comunicando a Belén, felicitaciones por todos esos logros, bien merecidos los reconocimientos. Los veo siempre cubriendo eventos de Medellín que son de interés para toda la ciudadanía. Un abrazo para Duber y al Cordy, al superjefe, al cenizo del comentario, al jefecito hermoso. Ey, que saludes de Juan Esteban, Juanga. Hola, Juancho, míos te pague por estar conectados. Chicos, felicitaciones por su trabajo comunicacional, comunitario en Belén. Sandra Morales nos dice eso. ¿Saben quién es Sandra? Sí, 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 claro. Y Juan Esteban también. Sí, entonces saluden a la gente que está ahí conectada. Claro, a Juan Esteban, pues un saludo muy especial. Tuvimos la oportunidad de estar con él el sábado pasado en el evento de lanzamiento de las 70 bandas que pasaron a Ciudad de Altavoz. Y bueno, es parte de lo que él estaba diciendo en su comentario, que estamos ahí presentes. Mañana también queremos hacer presencia, aquí me robo la primicia, en la reapertura del Teatro Carlos Vieco. Exactamente, en nuestra Comuna 16, nada menos. Entonces, allá vamos a estar. Eso tiene demasiadas historias. Sí, sí. ¿Y Sandra? ¿Quién es Sandra? Sandra. Sandra, lo voy a hacer quedar mal. Yo la he visto muy conectada, pero no la conozco en persona. Cuéntanos quién eres y por qué los saludan, porque mira que ellos dos están perdidos. Entonces, tú me vas a pastelear aquí. Una de nuestras 13.000 seguidoras. Ah, no, perdóname, pues. Sandra, cuéntanos quién eres. Chicos, felicitaciones. Qué mensaje tan bonito de ustedes. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Sandra. Muchachos, Diego Peguis también se conecta. Gloria Cecilia Londoño también se conecta. Mi mamá, un abrazo. Ah, es tu mamá. Sí, señor. Ahí sí. ¿Te acordás? De los seguidores fieles, Diego Pegui. De los mejores críticos que tenemos del trabajo, Diego Pegui, muchas gracias. Se acaban de meter en un problema, porque Sandra está muerta de la risa. Yo creo que esa risa es fingida, porque Sandra es la gestora. Ay, ay, ay. Bueno, ya conversamos. Hola, Sandra, muchas gracias. Sandra, tienes cómo desquitarte con ellos con toda la tranquilidad del custo. Lo que necesitas es que te ayude, yo te ayudo. Muchachos, ese equipo, esa programación, pregunta, ¿ustedes hacen espejo en las diferentes plataformas o generan algunos contenidos propios para cada una? Bueno, pues, como te contaba, la base es de Facebook Live, ¿cierto? Este es el núcleo central de nuestros programas. Pero dependiendo del tipo de contenidos que hacemos, también los podemos pensar para las diferentes plataformas. Especialmente lo que hacemos es traducir lo del Facebook, cuando es un contenido muy relevante o tenemos un invitado bien interesante, hacia la web, hacia contenidos escritos. Y a veces también pasa al revés. Desde un escrito que tenemos, se produce un programa y lo emitimos a través de Facebook Live. Pero, pues, también con el componente que nos decía ahorita nuestra compañera Alexandra, a través del apoyo que nos brindan estos practicantes y los estudiantes, también tenemos un componente de diseño gráfico con el cual llegamos a redes como Instagram o como Twitter, por ejemplo, que son mucho más de la imagen. Claro, a eso, a eso iba yo, porque es que una cosa es, soy transmedia haciendo espejo únicamente, pero soy transmedia aprovechando un buen contenido y generándole las características que cada plataforma requiere para que sea atractiva a diferentes públicos. ¿Qué me haces decir, Alexandra? Que justo cuando tú preguntabas hace un rato cómo nacimos, la experiencia para los demás, nosotros empezamos, fue yendo al territorio y generando contenido con la comunidad y nos dimos cuenta, bueno, empezamos a analizar cómo le llegamos a más personas. Y el inicio del medio fue de trabajo con jóvenes de estudiantes de básica secundaria, fue ahí donde empezamos a trabajar con ellos. y empezamos a ver que la audiencia fue aumentando y variándose en rangos de edad y de ahí fue, bueno, de pronto el... ¿A qué le apuntamos? ¿Qué vamos a hacer? Claro, el foco por interés salía del contenido, de acceso al contenido por Facebook o algunas redes sociales, pero empezamos a ver que se empezó a cubrir distintas audiencias y de allí el contenido se ha ido puliendo, manejando, transformando y llegamos a lo que acaban de mencionar. Entonces vamos a aprovechar los distintos canales y con el equipo se ha venido, el mismo material se transforma para que pueda llegar a más gente o ser más fácil de consumir, de ser esto aprovechado por la comunidad. Y eso también tumbó un mito y es que las redes sociales, por ejemplo Facebook, que para ustedes es importante, el rango de edad y de tipo de usuario o de navegante que está ahí es muy amplio. O sea, no, es que en Facebook, no, eso es para jóvenes. No, no, venga, venga, que es que hay mucho adulto y hay mucho adulto contemporáneo y hay mucho adulto mayor que tiene esa red social que se hace muy amigable para ellos, entonces buscan contenidos. Sí, antes bien, Facebook se volvió ya una red de cuarentones o mayores, pues, entonces los que usamos Facebook... Muchas gracias. No, yo también, que por ahí, tranquilo, Duber. Ya los que usamos Facebook no somos tan jóvenes, diríamos que la juventud se vuelca más hacia plataformas como TikTok o como Instagram. Yo no he sido capaz ni con TikTok ni con OnlyFans. Yo, bueno, OnlyFans, déjémoslo ahí, ese lo conversamos en la franja de la noche. Con TikTok, pues no sé, todavía no hemos hecho la presencia, podría considerarse, de pronto. ¿Habéis pensado algo para llegar a esta audiencia? Tienen cara de TikToker los dos. Será, nos hacemos un bailecito ahí a ver cómo nos sale. Sí, sí, hay la actitud. Sí, pero mencionabas algo muy interesante, que es lo de los adultos mayores. Muchos de ellos han venido sumándose a esta revolución tecnológica y, pues, a pesar de que los hijos a veces no les tienen mucha paciencia o no se los tenemos, un saludo para mis papás, que también, pues, a veces han sido... Víctimas. Yo he sido víctima de sus preguntas y a veces no sé responderlas, entonces, bueno, un saludo para ellos y sus corchadas. Pero, bueno, a través de Facebook es bien importante llegarles a estas personas, pero WhatsApp es otro medio que también ha sido muy fuerte y nosotros, gracias al trabajo que hace Ricardo Rojas, que lo mencionaba ahorita Alexandra, tenemos, ¿qué?, un alcance de más o menos unas 8 mil personas en WhatsApp. Se está manejando muy buen público. Sí, señor. Yo creo que eso ayuda a movilizar el contenido, es como una estrategia clave. Ahí hay masificación, ahí hay multiplicación del contenido, ahí hay reflexión desde la comunidad. Por aquí nos dice Diego Pegui, conozco el trabajo de dicho medio. Un saludo para Diego Pegui, que está ahí conectado. Y entra Luis Guillermo Sosa Pique, un gran amigo, y nos cuenta por aquí que se está llevando a cabo un evento virtual especial desde Medellín y Colombia, Atención Músicos, un evento que se llama Cedar Music Fest, 50 actividades del día y no al 25 de julio de 2021, clases, maestras, clínicas, talleres, seminarios y conciertos de manera virtual. Un abrazo para Pique, que siempre está ahí conectado también con nosotros. Y es que ya me olvidaste, dicen por aquí, ya me olvidaste, dicen por aquí en Sandra, está enojada. Sandra, a ustedes se les fue la gestora. Juan Esteban, si estás conectado, vamos programando una gestora. Venga, señor, esto de mensajes. Buenas tardes, los felicitamos por tantos logros en tan poco tiempo. Les deseamos siempre lo mejor, Gloria Cecilia Londoño. Yo aquí leo todos los mensajes, porque eso es respeto por la gente que se conecta. Entonces, lo que quieran decir, yo lo voy conversando, yo sigo. Y te cuento, Duber, que lo mismo hacemos nosotros cuando estamos en los programas. No siempre los emitimos en vivo, pero cuando es el caso, sí tratamos de estar muy atentos a la interacción con las personas. Y a veces salen unas preguntas que, para mí como entrevistador, que lo he hecho a veces, son muy sorprendentes. Y los invitados también quedan como muy gratamente agradecidos por ver que la audiencia tiene la pregunta precisa. La gente que llega ahí es importantísima. Sí, señor. Mariusz y Alessandra Osorio Zanabria, ¿qué pasó, mujer? Te manda a decir Diego Pegui. Yo creo que lo saludaste demasiado frío. Él esperaba algo mucho más cercano. Saludos, compañeros. Por acá a la orden. Un orgullo ser parte de este equipo. Mauricio Berrío. Diego Pegui, sí, es mucho mejor. Y Juan Esteban, se ríe. Juan, yo no sé por qué te ríes, pero te ríes. Eso me gusta, muchachos. Todo el trabajo que vienen haciendo, la respuesta a la comunidad, la gente que trabaja con ustedes, esos contenidos. Ustedes se han atrevido a poner eso en juzgamiento, lo han puesto en exposición, se han presentado a convocatorias. Hablemos un poquito de la convocatoria de este año y cómo les fue. Bien, muy bien. Me encanta. Así es que se arranca la respuesta. Pero cuéntame un poquito más. Sí, nosotros en esta convocatoria, en esta versión, hemos venido participando desde el 2018. El 2018, 2019 fuimos favorecidos, 2020 no, 2021 sí. Y en esta oportunidad, presentamos dos propuestas, en dos líneas, una línea Medellín Me Cuida, la otra línea... Reactivación económica. Reactivación económica. Salimos favorecidos en la línea de Medellín Me Cuida. ¿En qué le apuntaban a las dos? ¿Cuál fue el producto? ¿Y tú? Listo. En Medellín Me Cuida es la generación de contenido asociado con autocuidado y seguir insistiendo en la sensibilización a la comunidad con términos de la pandemia y la COVID-19. Y ya, recuperación económica. El de reactivación económica es un proyecto que no les puedo contar mucho porque estamos poniéndolo a caminar de todas maneras, a pesar de que no salió en la convocatoria de Medellín Palpita desde sus territorios. Pero hay unos pinzaladitos. Pero lo vamos a implementar, de todas maneras. ¿Y a qué se le apunta? Le estamos apuntando a reactivar el comercio en Belén, enfocado principalmente en los pequeños y medianos comerciantes. Excelente. No avance más, no suelte más, dejémoslo ahí, pero le apuntan a algo interesante, porque esa población de pequeños y medianos comerciantes es la gran población. Los grandes comerciantes son un porcentaje más pequeño, más poquitos frente a ese medio. Casi que a nivel nacional, más del 90-95% de la base de la economía son los micros y pequeños comerciantes. Así es. Alexandra, entonces nos contabas, salieron beneficiados con Medellín Me Cuida. ¿Cómo fue esa experiencia? Interesante, porque nosotros desde el medio, a raíz de la pandemia, hemos venido desde los mismos contenidos que generamos y los espacios, trabajando el tema, pues reconociendo la importancia de sensibilizar a la comunidad en autocuidado, en cómo abortar y enfrentar la pandemia. Entonces vimos la línea como ajustada y que se articulaba con los contenidos que hemos venido trabajando. Entonces quisimos presentar la propuesta para, no solo desde el escenario de pre-COVID o durante COVID, sino post-COVID y post-Vacunación. Entonces queremos seguir trabajándole al tema. Entonces fue una experiencia interesante porque, si bien está el tema del conocimiento técnico de varios del equipo de trabajo, era articular un tema de interés para todos. Y no volverse en canzones con un tema tan recurrente durante este tiempo y que todavía fuera interesante para la gente. Sí, eso y aún así pues nos lleva también a esa estrategia que estamos planteando, generar distintos tipos de contenido, que si técnicamente se puede conocer cómo hacerlos, nos está implicando pensarnos la ciudad, pensarnos los expertos, pensarnos la comunidad distinto para que el contenido pueda tener un efecto positivo en todo lo que nos viene post. ¿Cómo les pareció la organización, la convocatoria? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes como participantes? Bueno, pues yo creo que esa pregunta es para ti, dado que tienes la experiencia de comparar con el del año pasado. Claro, y yo soy la que apoyo todo el proceso de formulación y ejecución de proyectos del medio y de la corporación. Creo que se ha ido mejorando y se ha pensado en el que se postula. Hubo jornadas de sensibilización, me pareció positivo unas jornadas donde te explicaban, quizás nosotros hemos tenido algo de conocimiento en formular un proyecto, pero sé que muchas personas en otras oportunidades por detalle técnico quedan por fuera o por un tema que no es el fondo de la propuesta. Entonces creo que sí hubo... Un tema de forma. De forma, eso es, de forma. Entonces sí hubo un énfasis en ese sentido que ayuda a abrirles las posibilidades a todos los que participan. Pero además de abrir la posibilidad también es un tema de formación y de capacitación a los medios. Es que a veces, y saben que nos está viendo y escuchando, te lo digo con mucho cariño, a veces nos volvemos facilistas, se vuelven facilistas, entonces son muy buenos contenidos, son muy buenos productos, son excelentes profesionales, son gente con todo el amor del mundo, trabajando muy bien, pero no se acostumbran a escribir, no se acostumbran a tener sus archivos, a tener sus evidencias y eso también forma parte del proceso de comunicación en la comunidad. Sí, de especializarse en eso. Y es como también, yo creo que el hecho de que haya una convocatoria implica que los postulantes den lo mejor, porque están concursando y hace que se suba la calidad de las propuestas y eso contribuye, yo creo que eso contribuye. En esta versión en especial me llamó la atención, me pareció muy positivo, fue esa parte de lo que tú dices, formar y capacitar. Y los tiempos, creo que han sido en lo programado, que eso también es importante. Las líneas, yo creo que siguen siendo articuladas, una necesidad es que ya vio la administración local, entonces creo que hay lugar en la comunicación por ser transversal para apoyar todos los procesos de interés para la comunidad. Interesantísimo. Perdón, y algo también muy interesante es que las líneas, ya que lo tocabas, tienen que ver con el plan de desarrollo de la ciudad. Claro, van a parar ese plan de desarrollo. Exactamente, entonces el concurso no es algo que esté desarticulado de la administración municipal, ni de lo que se pretende hacer en este cuatrienio, sino que al contrario, es aportarle desde los territorios, valga pues aquí que estamos en voces del territorio, a justamente esto, a esta construcción de este plan de desarrollo y a la implementación para que efectivamente la ciudad pueda... Que así los medios sean protagonistas de ese plan de desarrollo y sea quienes estén en territorio, haciendo el trabajo y llegando a la comunidad. Tema muy interesante para la comunidad, nos dice Oliva Hernández. Doña Oliva, un fuerte abrazo para usted, muchas gracias por su mensaje. Es gente muy conocedora, dice Diego Upegui, sí, Diego, aquí estamos con gente que sabe de este rollo, pero nosotros en Voces del Territorio vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos para seguir hablando con Comunicando Belén. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. En gente pasión y fútbol, no hacemos show con la noticia. Informamos y analizamos con seriedad. Telemedellín Radio, Telemedellín Radio, está transmitiendo su señal en vivo desde la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Estamos al aire. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Telemedellín Radio, está transmitiendo su señal en vivo desde la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Esto es Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Telemedellín Radio, está transmitiendo su señal en vivo desde la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Telemedellín Radio, está transmitiendo su señal en vivo desde la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Telemedellín Radio, está transmitiendo su en vivo desde la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Telemedellín Radio, está transmitiendo su señal en viviendawarminghal de la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Telemedellín Radio, está transmitiendo su señal en vivo desde la sede además de la saldada Filmedilla García Márquez. Gracias. 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 Criada aquí, pues mi mamá es boyacense, mi papá fue. No, no, no. Naciste en Bucaramanga. Sí. Papá bucaro, mamá boyaca. Boyaca. Entonces, ¿Tú qué comías? ¿Hachiras con ajiaco o qué? ¿Cómo era la cosa? Comía mucha papa. Por lado y lado. Por el lado. ¿Cómo fue esa infancia en Bucaramanga? Feliz, feliz y... ¿Qué recuerdas? Y no, recuerdo, yo creo que para muchos de los que somos de la época del 80 Era la oportunidad de jugar en la calle A los de los 60 como yo también Sí, también, o sea, era un tiempo que permitía eso Entonces recuerdo mucho juego, muchos amigos, vecinos Últimamente, y hoy estoy súper conmovida porque tengo recuerdos de allá justo Si lloras, disparamos el rating No, no, no Porque de un a poco, plano cerrado, rating a full Hemos estado como muy tocados ayer y hoy con amigas del colegio ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo se llama el colegio? El colegio se llama Vicente Azuero, queda en Florida Blanca Que está ahí al ladito de Bucaramanga Florida Blanca me encanta, un parque rico, se comen unos perros calientes Ahí en un local grandísimo que hay como un garaje inmenso ahí a medianoche Y a dos minutos bajando por la bomba está Ruitoque Palmas de Ruitoque para ir a pescar y a comer pescadito, delicioso Mira que no te estoy mintiendo No, yo sí, yo nací y bueno, me crié en Florida Blanca Estudié allá, entonces muy feliz, la adolescencia, todo se podía hacer sin mucho riesgo, sin mucho miedo Entonces feliz, tuve una infancia súper feliz y bueno ¿Cómo se llamaban las tres mejores amigas del colegio? ¿Cómo se llaman? Me escuchen, no sé si fuera Te van a meter en problemas Madel Rocío Mantilla, vive en Canadá, le voy a pasar la transmisión del programa Madel Rocío Mantilla, la de Dayana Gutiérrez que hace mucho no hablamos y debe estar viviendo en Francia No sé en dónde Hay una amiga que sé que está pasando una situación muy compleja Y la quiero saludar y luego sí, cuando esté mejor me escuche en el programa que se llama Carol Gisela Hernández Un abrazo para ella Un abrazo, hay muchas, Alba Lucía, sobre todo porque yo fui deportista, pues hoy practiqué de baloncesto Fui deportista, hoy no tanto ¿Alera o poste? Armadora, con cara de poste, no mentira armadora Y por el baloncesto El deporte genera conexiones Para toda la vida Para toda la vida Si yo no pregunto esto, me enloquecen aquí la gente que me está escribiendo ¿Cuál es el origen de tu primer nombre? Mariuzzi Bueno Porque el mío tampoco es que sea pues el más normal Mi papá lo trajo de Bogotá de maldad Algo así, algo así Pero cuéntame el tuyo Algo así Mi mamá lo escuchó en el aeropuerto aquí en Medellín Cuando estaba soltera Mariuzzi Y le gustó Pero será que si escuchó bien De pronto fue que No, 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 no Algo así Y lo que sé del nombre Debe tener un origen indígena Es muy común en Ecuador Lo escriben distinto Con una X Pero Está en Ecuador me han dicho, una profesora de la Universidad de Magdalena, alguien me dijo que, de Santa Marta, una profesora de Santa Marta, me dijo que el nombre lo había escuchado similar en la Guajira y... ¿Qué significa? Y no sé, pero en el 2010 en Estados Unidos, una tormenta de nieve en Nueva York, la llamó Mariuzzi entonces no sé, hasta ahí. Eso debe tener un significado de mujer fuerte, interesante y rica, algo así debe decir eso en chip. Poderosa. Vamos a cambiar de sitio Juan Diego, ¿dónde naciste? ¿También en Bucaramanga? No señor, yo sí soy de Medellín, pura cepa nací en la clínica El Rosario, habitación 417, si mi mamá está por ahí ¿De dónde hay que tener esos datos tan exactos? Mi mamá tiene muy buena memoria Yo nací a las 2 de la mañana Yo nací a las 7 y cuarto de la noche, si mal no estoy ¿Qué barrio creciste, Juan Diego? Yo he sido de Belén toda la vida Cuando estaba muy chiquito, vivíamos en otras comunas pero desde que recuerdo en Belén, en diferentes partes pues en la casa en la que estamos actualmente con mi núcleo familiar llevaremos, ¿qué? casi 30 años, más o menos Entonces, sí Has tenido que pintar varias veces Sí, me ha tocado pintar tengo varias pantalonetas llenas de los rastros de pintura y todo y despintar, bueno muchas cosas que había que hacer Esa infancia en Belén ¿Qué mecateaba Juan Diego cuando era pequeñito? ¿Obleas, hostias, de recorte de iglesia o solteritas? Aquí comemos solteritas pero es un mecato no creas otra cosa Yo sí, yo sí Ok Yo no soy muy de las solteritas me gustaban más los pasteles de Arequipe Todavía me siguen gustando ¿Las qué? Las casaditas No me voy a meter en problemas con ese lado pero Pasteles de Arequipe Pasteles de Arequipe con gaseosa ese era pues como el algo en el colegio casi siempre ¿Y dónde estudiaste? En gimnasio Los Alcázares Sabaneta Ok, ahí cerquita a Belén también Súper cerquita Algunas veces hice el recorrido caminando y todo y eso era bastante largo Sabroso Viaje intermunicipal Sí, intermunicipal O sea, había que ir a estudiar con pasaporte Prácticamente, sí ¿Deporte? ¿Practicaste? Muy malo para el deporte sobre todo para deportes de conjunto Yo sí tuve una época en la que montaba mucho en bicicleta pero nada pues como de subir al alto o cosas así O sea, montabas en bicicleta bajando Más bien, sí No, muy urbana la cosa pues dando vueltas por Belén de pronto yendo pues como a comunas cercanas Laureles, en fin pero nada pues más allá Pero no fuiste pues el deportista así Nunca, jamás Tenía más cara de baloncesto vos Seguramente La altura me hubiera ayudado pero pues no No me metí por ahí Ay, papá Alexandra ¿Qué tanto conoces a Juan Diego? ¿Qué tanto se conocen? Esto va a ser como un programa concurso de esos de preguntadas Un momentico Un momentico ¿Qué tanto se conocen? ¿De uno a diez? Yo creo que un cinco Ok Entonces la gente que está en el Facebook Live van a ser los jueces Cuando ustedes crean que Alexandra está mintiendo me van a escribir por el Facebook Live y cuando Juan Diego crea que Alexandra está mintiendo también va a levantar la mano y va a decir eso es mentira ¿Listo? Vale Alexandra Solo la verdad Sin pensar Rapidito Respuestas Ahí Al segundo ¿Lista? Listo Pilas pues ¿Color preferido? Negro ¿La prenda de ropa que más te gusta usar? De El gold ¿Tuyas? Tú, 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 tú Ah, no Mi color preferido es el azul ¿Y la prenda? ¿Vestidos? Vestidos Ok, muy bien ¿Qué vestido tan bonito tienes hoy? ¿Qué zapatos son los que más te gustan? El tenis ¿Comida preferida? El pollo ¿En todas sus versiones? O sea, colágeno todos los días Sí Sí ¿Y qué comida no te gusta? Definitivamente No sé Yo que ya pensaba Ah, el repollo No como repollo ¿Por qué? Es lo único que no No elijo Aquí entró Oliver Hernández y dijo Uy, o sea que en algo mentiste Pilas Pollo o repollo Pollo pero el repollo no O sea, no repites No repites No repites Pollo ¿Un trago? Tequila Uy, eso de pollo con tequila Ese es pesado Y vestido con tenis Me estás como sacando Pero sí ¿Qué pollito mexicano hay? ¿Qué piensas del jugo de guayaba? Me gusta ¿Y cuando mordías la guayabita cruda Y veías que el gusano se escondía? ¿Seguías? Sí Excelente Esa es mi generación Eso era a lo mejor ¿Una película? ¿Una película? Muchas El silencio de los inocentes Dice Diego Peggy que el aguacate se lo dan pero en sorbete ¿Qué película? El silencio de los inocentes ¿Y un libro? De los últimos que he leído que me ha gustado mucho Somos luces abismales de Carolina Zanin Excelente ¿Mascotas? Perros ¿Tienes? ¿Nombres? Aria y Violeta Excelente ¿Criollitos o...? No, son huskies siberianas pero adaptados Excelente Esa, me encanta eso ¿Hijos? No ¿Practicando, ensayando algo o no? Practicando Practicando Pero nada ¿Cómo vienes? Esa es la respuesta ¿Un hobby? Ver 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 series Jugar Jugar baloncesto Me encanta ¿Un país por conocer? Egipto ¿Un sueño por cumplir? Viajar a Egipto Salió facilito Salió facilito Diego Pega dice Igualmente también le gustan los perros El mío es propio Este Diego está conectadísimo Juan Diego Ya sabes cómo es pues Vamos a ver cómo te vamos con las respuestas Vamos a ver si le pones ahí picantico a esto ¿Qué tan juiciosos sos? Vamos a ver ¿Color preferido? El azul ¿Prenda? No Estados Unidos pues en esa empresa Y vea Es el color que nos identifica Es el ADN Vamos bien, vamos bien ¿Prenda ropa que más te gusta? Las camisetas Zapatos preferidos También tenis muy cómodos ¿La comida que mejor te va con la comida? ¿Cuál es? Italiana Todo lo que sea pastas Perdóname pues ahí Perdóname el nivel ¿Y qué no te gusta? El coco y la crema de leche No soporto ninguno de los dos Oye Sí, es muy rara Las cremas de coco con crema de leche No, denme 20 Hágame el favor Son deliciosas Un trago Pues yo tomo lo que me pongan Pero soy muy aguardientero Mansito Y el jugo de guayaba ¿Te gusta? Me gusta Bien heladito por favor Pastas con jugo de guayaba Eso no casa mucho Pero pasa Pero podría funcionar Pero pasa ¿Una película? Uy, dura Dura, difícil ¿Tuviste tiempo de pensarla? Sí, tuve tiempo No pensé que fueras a hacer las mismas preguntas Me gusta mucho la que dijo Mario Del silencio de los inocentes Pero voy a ir por otra de la misma década Me voy con Drácula De Bram Stoker De Francis Ford Coppola Excelente cinta Un libro También voy a partir de lo más reciente Estoy leyendo Una Tierra Prometida De Barack Obama Muy interesante Ese es muy bueno Barack, muy bueno ¿Mascotas? No tengo Pero en mi casa Mi papá les pone al piste A los canarios Entonces son como mascotas silvestres Mascotas libres Mascotas libres Exactamente Así es en mi casa Tenemos unos En méritos de compañía Perritos y unos gatos Pero de la calle Llega otra jauría Exacto Y hasta hay una paloma Que no nos abandona O sea que eso De que estén libres No me choca Y ayudarle en la calle Hijos No, no tengo ¿Y practicando o tampoco? Ni hijos Ni planes Y pues en pandemia Practicando pues como Ni reclamos Ni nada Afortunadamente que yo sepa No hay demandas por ahí Un país por conocer Todos Yo no he salido de Colombia Todos La verdad no Un sueño Un sueño por cumplir No me digas que tener pasaporte Un sueño por cumplir Pues hombre no Pero A pesar de que le tengo mucho miedo A las alturas Pues ayer que el señor Jeff Bezos Se fue a Darse esa vueltecita Por el espacio Sería chévere ver la tierra Desde arriba Un sueño interesante Y barático Exclusivo Costoso Sí, sí Y nada contaminante Sí, eso Eso está como complejo pues Pero bueno Muchachos Al unísono Me van a decir Preferencias Playa o montaña Playa Montaña Día o noche Noche ¿Moto o carro? Carro ¿Caminar o ver televisión? ¿Caminar? En mi caso Ver tele No dices Sacar de pereza Que tiene Alexandra ¿Leer o dormir? Leer Está muy difícil Sí A veces me duermo leyendo Entonces no sé Diría que leer Yo me trasnocho leyendo Ok ¿Soltero o casados? Soltero Comprometida con la causa No, no, no Gente tan juiciosa Por Dios Estábamos conociendo un poquitico ¿Quién es la persona Que está detrás del cargo Detrás de los proyectos? Es importante Siempre detrás de cada proyecto Hay alguien que tiene un sueño Que quiere hacer algo Que le gusta comer Le gusta mecatear Que tiene una historia Y eso es lo que nos gusta Rescatar aquí Un poquito en Voces del Territorio Vamos a ir a un pequeño corte Y ya regresamos Con el último bloque En nuestro programa Gracias Gracias Juan Diego Sí, señor Tu solicitud musical fue de Beatles Sí, señor Me complacieron con Let It Be Nada menos ¿Por qué esa canción? ¿Por qué ese grupo? Bueno, pues la canción Yo dije que cualquiera Porque a mí básicamente Lo que me pongan Menos que sea Nos quemaste al aire Creímos que la vía Pero bueno No, no Pero Let It Be Es una gran canción Muy sentimental Una composición de Paul McCartney Y siempre me ha gustado Mucho esta agrupación Desde adolescente Pues que empecé en serio Con esto del rock Son, podríamos decir La agrupación más grande De este género También del pop Y pues una influencia Para tanta gente Que vino después Que aún 50, 60 años después Lo seguimos escuchando Y siguen sonando frescos Por aquí hay gente conectada Yo quiero saludar rapidito Está Pique, Doña Oliva Juan Esteban Juan Antonio Velázquez Juan David López Juliana Zapata Gloria Cecilia Londoño Diego Peggy Sandra Morales Joana Flores Juan Camilo Valeta Hay un montón de gente Conectada con la transmisión Qué rico que la gente Esté ahí Que los acompañen Y que estén con nosotros En nuestro programa Muchachos Volviendo a Comunicando Belén ¿Qué viene para Comunicando Belén? ¿A qué le están trabajando Además del resultado De la convocatoria? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué están cocinando ustedes? Bueno, pues lo primero Es lo que acabas de mencionar Justamente lo de la convocatoria Que estamos en toda la etapa De preproducción Estamos seleccionando Los temas de nuestros programas Estamos construyendo Las escaletas Mirando con quiénes Vamos a trabajar Eso es como lo más urgente Lo que tenemos más inmediato Pero también como te comentaba Tenemos la idea De mantener nuestra propuesta De reactivación económica Y la vamos a hacer Con nuestros propios recursos También estamos En la implementación De esta etapa Por ahora Solo les anticipo Se va a llamar Vamos Belén Es todo lo que puedo decir Por ahora Pero ahí estamos trabajando Bueno, hay dos proyectos Grandes para trabajar Grandes, sí señor Estamos pendientes hoy Nada menos hoy 21 de julio Sale el resultado De otra convocatoria A la que nos presentamos Que es de estímulos De la Secretaría de Cultura Ciudadana Y esperamos pasar también Vamos a ver ¿Por qué se presentaron ahí? Ahí nos presentamos también Con una propuesta de salud Pero esta vez Tiene que ver con los mitos De la pandemia Entonces vamos a ver Qué pasa con esto Oh, eso les va a ir muy bien Seguro sí Mañana me llaman Y me cuentan Cómo les fue La idea A Juan le ha gustado mucho El rock Dice Oliver Hernández O sea, sí Yo me imagino que Juan En su tiempo Tuvo que haber sido de barba Y pelo largo Y cresta Y todo ahí Bien punquero Mi pelo nunca se prestó Para tener pelo largo Nunca fuiste cresta La vez que me intenté Dejar el pelo Parecía como Crusty El payaso de los Simpsons Me salían como dos mechones Acá y uno hacia arriba Entonces no fue buena idea Tremendo estilo Pues sí, pero bueno Ya no Y ya no hay tanto pelo Entonces ya ni modo Tampoco pega ya No, ya Pero sigue el rock Así es Alexandra, ¿qué viene? Además de esos otros proyectos ¿Qué nos puedes contar? Sí Nosotros Como veníamos Mencionando hace un rato El contenido Se ha venido Como fortaleciendo Y hemos establecido ya unas franjas Después de cuatro años Ya tenemos como unos espacios fijos Yo creo que cuando Juan decía Que hay programas Que pues ya han parado su emisión Sí, la idea es revisar Y retomar como por series ¿No? Generar un nuevo contenido Como por una nueva serie Lo que viene ahorita con Matiz Que es un tema de trabajo Con mujeres Y estamos también Nosotros hicimos un ejercicio Muy bonito el año pasado En Alianza Yo creo que es una de las fortalezas Que tiene el medio Y es que colabora Y co-crea con otras organizaciones sociales De la comuna El año pasado Se hizo un programa Que se llamó La otra dimensión Que era con toda la comunidad LGTBIQ De la comuna Entonces queremos volver A retomar ese espacio Para volver a trabajar con ellos Y bueno Seguir generando contenido Y retomar de nuevo Lo de los estudiantes Trabajar con jóvenes de colegios Que hay mucho trabajo Que hacer con ellos Eso es todo un potencial Es la idea como de organizarnos Pues sacar adelante Lo que ya está como Con recursos Y volver a organizarnos Para el otro año Pues ya volver a sacar Los programas Que te menciono La comunidad Pues con distintos sectores Que es lo fuerte Que tenemos Y hay que aprovechar Excelente La gente que quiera conectarse Con ustedes Redes sociales Página web Teléfono Correo electrónico El momento de la promoción Comienza en 3, 2, 1 Ya Bueno pues Lo primero sería Invitarlos a que visiten Nuestro portal web Que es ComunicandoBelen.co Así de sencillo Sin W Nada de eso ComunicandoBelen.co Facilito Y ahí están pues Todas nuestras secciones Están las noticias actualizadas Y bueno Ahí también tenemos enlaces A nuestras otras redes Y a algunos de nuestros programas Y en Facebook ComunicandoBelen En Instagram ComunicandoBelen En Instagram Arroba ComunicandoBelen Y en Twitter Arroba ComunicandoBelen ComunicandoBelen Ahí se nos tragó el N Porque pues el número de caracteres En Twitter No lo permite Pero entonces Arroba ComunicandoBelen Y si quieren conocer De nuestros contenidos Y desde nuestra historia En YouTube Tenemos En YouTube Tenemos El canal ComunicandoBelen Con todos los Los contenidos audiovisuales Que hemos generado Y programas que hemos emitido Están allí Y podcast Que hemos generado En SoundCloud Tenemos también Estamos trabajando ahora Para migrar a A otras plataformas Para los podcasts Y esa es la idea ¿No? Pero excelente Tienen muchas formas De que la gente llegue Con ustedes Si alguien quiere sumarle Al proyecto Si alguien quiere Aportar un contenido Aportar conocimiento O estar con ustedes O enviar una hoja de vida ¿Algún correo electrónico? ¿Algún número Donde se puedan comunicar? El correo es muy fácil Es comunicandoBelen ArrobaGmail.com ComunicandoBelen ArrobaGmail.com Facilito Y ahí bienvenidas Todas las propuestas Que lleguen ¿Y contestan los correos? Claro que sí Sí, estamos tratando De ser Juiciosos Juiciosos De hecho Nos contactan también Por las redes sociales Los mensajes Y cualquier tema Desde el correo electrónico O sea Se está depurando Se trata O de canalizar Que eso es lo otro Que tenemos La comunidad ya se comunica Se acerca con alguna inquietud Y tratamos de canalizarle La inquietud Escalándola Bien sea Al conocido Buscando la forma De Claro que no quede La inquietud En la respuesta superficial Sino que llegue A un buen término Que puedan O podamos orientar Quien les puede dar respuesta Respecto al tema Que Sí, con respecto a eso Te cuento una historia Que nos pasó El año anterior Y fue que Hicimos una nota Sobre ISVIMED Y sobre unos subsidios De vivienda Para comprar O para mejorar vivienda Y en esa nota En particular Que la redacté yo Puse mi número de celular Mi número personal Y recibí una cantidad De mensajes De personas interesadas Que me preguntaban Cosas muy técnicas De ISVIMED Y ya pues como que Yo decía Bueno, tampoco hasta allá Si, te convertirías En urbanizador pirata O le estaría poniendo La competencia ISVIMED Que tampoco es la idea ¿No? Pero sí Siempre lo que tratamos Fue de canalizar A las personas Para que pudieran Para que pudieran Recibir La respuesta adecuada Excelente José Comunicando Belén Saludos Saludos para José Que llega ahí también Y se conecta Con la transmisión Ya casi Cabando Pero Mensaje para la gente Que tiene el medio Que tiene el espacio Que a veces siente Que va a tirar la toalla Que no le da Que se sienten reventados ¿Qué le dirían ustedes? Empezamos con Alexandra ¿Qué mensaje le das A esta gente? Que ha sido difícil Este tiempo Sí Es Muchos retos Muchos retos Y la recomendación Es que establezcan Alianzas Creo que es más fácil Colaborar Nosotros nos hemos Apalancado Precisamente Por esa gestión Que ha realizado Ricardo Con Sapiencia Con Juntas de Acción Comunal Con organizaciones Sociales Autónomas Nosotros cuando arrancamos Él tenía un celular Era un celular No sé Pequeño Sencillo Básico Con eso arrancamos Pero Se han buscado Auxilios Ayudas Propuestas Pero digamos Que todo ha sido Reforzado Apalancado Por conversar Y preguntar Porque Él se ha animado A preguntar Y hay personas Que saben del tema Y le han compartido La información La experiencia Entonces yo creo Que es tocar muchas puertas Y no Perseverar Y no dolerse Si es un no Pero hay mucha gente Dispuesta a compartir Lo que sabe Y a veces No son cosas físicas Ni recursos En efectivo Pero si conocimiento Y en especie Nosotros hemos tenido Muchas donaciones Y también eso ha servido Y eso suma Tu mensaje Juan Diego Para la gente Que nos escucha Bueno pues Yo creería Que la recursividad Y la creatividad Son fundamentales A la hora De iniciar un proyecto Y de mantenerlo Con ánimo Después de que Tenga su trayectoria Muchas veces Como lo decía Pues Maru Acá hace un momento Se puede iniciar Con un celular pequeño Con algo sencillo No tienen que ser Los mayores recursos Tecnológicos Ni la mayor inversión Sino Cómo contar Eso que realmente Le interesa Al público Al que te diriges En nuestro caso Pues a la comuna 16 A sus diferentes grupos Poblacionales Pero ya cada medio Tendrá su particularidad Quienes se enfocan En cuestiones de género Quienes se enfocan En cuestiones de etnia Quienes se enfocan En cuestiones de edad No sé Ya cada medio Tiene su especificidad Y de acuerdo con eso Pues ser muy recursivos Estar siempre Produciendo contenidos Que sean relevantes Y pertinentes Para esta comunidad Entonces comunicando Belén Le deja dos tipsitos Para usted Que de pronto a veces Siente que no le va a dar Hombre Busque buenas alianzas Trabaje con la gente Consiga apoyos Y sea muy recursivo Mantenga temas de interés Para que la comunidad Se conecte con ustedes Muchachos Esta hora Se nos fue rapidito Tremendos invitados ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les pareció? Muy bien Muy chévere ¿Les gustó el programa? Muy agradable Muy agradable Y divertido Muchas gracias Muy agradables Ustedes como invitados Y Juancho ahí Que nos colabora siempre A todos ustedes Cuídese mucho Use tapabocas Por favor vacúnese Por favor vacúnese Y no haga fiestas Para la abuelita Todavía con 40 personas En la puerta de la casa Vacúnese primero Y cuando todo el mundo Tenga el carnet de vacunación Lo pide en la entrada de la casa Y no entra Si no hay a poquitos Mantenga el distanciamiento total Aquí Social No total Social y humano Distanciamiento físico Y a todos ustedes Cuídense mucho Yo soy Duber Castaño Estoy por ser del territorio Y mañana de nuevo A las 4 de la tarde Muchachos Un Dios les pague Juanga Picos por allá